Muy buenas a todos, soy Foco, esto es FocoGaming, estamos aquí un día más en Hispania, pero es cierto que sabéis, seguimos con la partida y finalmente en guerra, esta vez con Navarra, por cierto, el mega ejército que nos seguía, o al que seguimos nosotros, está cediendo pan plena, vamos a intentar nosotros lo mismo con Tudela, ya que está recién conquistada y hay muy poca guarnición enemiga, así que vamos para allá, por cierto, estos son los que han conquistado Navarra, pues huyen de mí, ¿no? No, no, acompanyan una hueste, una batalla, hemos ido contra esos tíos, por Dios, pero vamos a reventar al ejército para que no lleguen tantos, van a defender el pan plena, imagino ¡Cerrad la formación! Vale, caballería, quedos aquí, vamos a hacer una cosa, voy a cargarme al vasallo si puedo, les obligo a hacer un... Es que, no sé qué hacer Sí, vamos a... Vamos a acabar con el vasallo, ponemos aquí, ponemos aquí, porque combatir el bosque, bueno, el bosque, los árboles esos es un poco problemático, aunque traen infantería en masa, no traen caballería, Ahí está, que se junten ahí atrás Y vamos a por el líder, obligamos a que carguen la infantería enemiga, bueno, todo el ejército general, y así nuestra caballería puede atravesarlos mucho mejor ¡Ahí viene el ninja! ¡Mucha guau! ¡Mada, mada! Digo ninja, pues porque, a ver, salí ahí de los bosques ¡Hostias! No cae Ahora vas a caer, cabrón Ahí estás Vale, vais, ahora ves en la cara, ¿no? Me imagino Vaya, seguidme Pones aquí, pones aquí, pones aquí Vale, se han dividido Esos valientes hombres que van contra la caballería, pues van a hacer caput Son maestros todos, que mágico, como vais a morir Dios mío Dios mío ¡Hostias! Me he comido esa lanza, pero eso ha sido criminal, tío, eso es denunciable Como me la he comido Eso no era una pica, ¿no? Era este tío Que por cierto, está usando la pica en modo de corte, en vez de en modo de enastado que es como me ha devorado a mí La gracia es que no ha reventado el caballo, me ha enastado a mí para el caballo, ¿no? Empezamos bien el episodio, igual que el último día El dios pájaro El dios pájaro no se ha lavado Yo no lo lavo Y está traicionando Capturado Tenemos una baja, ¿he visto? No, no hay bajas, vale No, no voy a meter a estos porque son infanterías Si fuese a caballería se los metía, pero no No voy a sediar Un minuto lo que hay aquí Puedo scoutear un poco Son pocos hombres en comparación a lo que van a hacer estos Es que, si es por escalas Ahora sí que tendría tiempo Para entrar Dime que de escalas Vale, bien Cuatro horas ¡Cuatro horas! No sé ni lo que hay aquí en guarnición, pero no puede haber mucho Vale Vamos a por ellos Ballesteros Pum Sí Veo Voy a preveciles ¿Dónde vais? Mirad que soy celicaos, tío Esto está un poco alto Sí, pero tampoco tanto Ni cocodrilos ni nada Un asedio con caballería No es lo mejor Por eso de que van en modo infantería Pero bueno Esto está recién pillado No hay ni mucha guarnición Aparte lo bueno es que ¡Ulo! Ese tío, el de la izquierda se lleva un proyectil en toda la mocha Lo que no sé es cómo sigue vivo Cuidado con esta zona Que está llena de ballesteros Que No sé quién me está atacando Viene de Salmina el ataque Ahí está, mielo Ese de ahí Ese de ahí Que está En el centro Ya no Bueno, ya no Ya veremos No, ya no Cuidado Ya no me están mirando Vale, vamos a reventar esto ¿En dónde atacas? ¿En dónde está atacando ese tío? La puerta es esta, eh No sé si lo sabes Eso es piedra Míralo Míralo ¿Pero qué pasa? ¿Qué te has tomado? No Quiero romper la puerta Para que pasen Todos De una Imagino que hay alguna unidad ahí Pero Vale ¡Pasamos! Voy a subir las escaleras ¿Eso dónde me lleva? Vale, en ningún lado Vale, ya que en este asedio es segurísimo Con la vida que tengo Lo firmo Vamos a poner esto Para atrasar Los escudos Que no hay muchos también Avanzad 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 Empujad Que Dios Me proteja Super Protégeme A ver si puedo acantar Uff Como he visto ese Con la espada preparada Vale Aquí Lo veo un poco crudo Vamos a por este Que nos tejen estos No me han visto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hostias, que no ha caído Vale, ahora sí Bien Uff A la carga A la carga ¿Cuántos han muerto de los míos? Dos Tío, ya son bastantes Son caballeros Esto es élite pura Escudos Escudos A los trolls Están ganando el juego de nuevo De last days Señor de los anillos Además, ahora que está Supuestamente ya arregla Isengar Quién sabe Tengo ganas de ver trolls Otra vez Madre mía Madre mía Es un crack De hecho, voy a dejar clavada Mi pica Voy a dejar un recuerdo Mío Ya que voy a morir Está aquí Foco el malvado El habilidoso Combatiente con espada Dos manos Dime que no hay muro No hay muro Vale ¿Vais a dejarme pasar? Gracias Sí, pero aquí me tiran Aquí me van a tirar seguro Ah, no, vale Pero ¿Por qué hay un quitamiedos? Si no me caía Bueno, quitamiedos Ojo Ojo como lo he llamado A la muralla Vale ¿Quién queda? Ahí no hay nadie, ¿no? ¿No? ¿Dónde están? ¿Le he visto por un proyectil? ¡A mí a luz! Ahí está Pues veremos Como mueren Menuda Menuda reventada Y ojito Aquí un ejército Bueno, cinco ejércitos Cerca de aquí Así que Probablemente Venga a dar a conquistarlo También ¿Dónde va? Ahí queda ese de ahí Se va a tirar A los de Nezhor Por la muralla Falta que esté en llamas Tiradlo en llamas Vale Vamos a meter esclavos Ya está No tengo nada más Algo más que Tengo más huecos No Y aunque tuviese huecos Creo que no me tira tampoco eso No puedo reclutar aquí ¿Verdad? Por desgracia Porque se han muerto dos caballeros Aún así Mejoramos a... ¡Uh! ¿Dónde vas tú, amigo? A huir, ¿no? Pues ya no vas a huir Espera, te vamos a... Que huya un poco Que se vaya lejos De la zona del río Que no quiero ríos en el combate Como huyen de mi caballería, chaval Legendaria caballería Caballería Posición a saque Cambiar a caballería Ha sido todo un acereto Lo que pasa es que, bueno Para los asedios Va a ser sufrir Pero Para acabar con los enemigos En campo abierto Ya de cara A ese imperial almohade Ha sido una buena elección Vale, ¿Dónde está el líder? Ahí está Oh, pero con la vida que tengo Lleveremos Cuidado con los asfayistas Cuidado con los asfayistas Vale, sabía que voy a caer el escudo Lo tiene levantado Así que Nada Ninguna sorprise ¡Vamos a por él! ¡Muerte! Toma Seguidme, caballería Seguidme, seguidme, seguidme Avanzamos ¿A ver la carga? ¿A ver la carga? Números, números Números, números Números Quiero ver los números Me siguen cuatro caballeros No sé No es como Floris En Floris tenemos ahí 50 elefantes Que hacían un destrozo tremendo No, no es como Floris Floris, será maravilloso Ver esos números caer En la carga En la carga inicial Pero aquí no hay elefantes Así que ¿Dónde va? Easy Bueno, animo un sitio Ya ha caído Es que son 12 ganas de ejército Tío Esto es caída suprema Me atrevería a decir Que si voy a ir contra ese Amiga ejército Reunión de De vasallos Sería un combate Bastante igualado Pero no estoy yo En disposición de parte La caballería Con la que me ha costado Formar este ejército Ningún muerto, tío Eso sí Tampoco he heridos Porque ya no tenemos Infantería con mazas Así que poco esclavo hacemos Pero ni falta que hace Victoria Victoria para los nuestros Cargamos al enemigo ¿Qué te pasa a ti? Pájaro A la carga Es que es flipante En este ejército Y porque no puedo Tener más soldados Me hace falta más Liderazgo Si no Metí aquí 200 caballeros Me montaba aquí La pica de Rogeri Vale Ahí está Y los pasamos por encima El enemigo huye No huye Está muerto Pasamos por eso Pasado por encima Vale Pues O le canta el micro Cántale Cántale al micro Eres tímido Vale Mejoramos al caballero Y nada Continuamos La falla La falla había 200 soldados ¿Verdad? Vale El enemigo Navar Otra huestad Cuyó de mí 157 Bien de mí Había por aquí Estaba por aquí El mega ejército Que ha pasado Por cierto Imagino que estarán Dando la vuelta Y Anol Mauleon A por él Y vamos a ver Que tal está Pamplona La guerra La guerra La guerra contra León La ha prolongado Muchísimo Este Este Alfonso Esperemos que esta No la ha prolongado Tanto Una vez Hayan caído Todos los feudos Que van a caer Porque proporción numérica Tenemos un montón Más que ellos Que Navarra Y por tanto Bueno pues Más vasallos Más poder económico Los atravesamos Atravesamos Primero por el tema De lanzas No tenemos Ristres En primera línea Así que nada No he dicho nada A la carga He matado a alguien Sin querer Verdad Si He matado a alguien Sin querer Vamos a poner El señor No Oh si 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 No Se frenó el caballo Se levantó El ristre Vale Si me dejé salir Seguiré matando gente Para salir de nivel Como si esta gente No importara Sabes Nivel Que nivel Este nivel Que soy 25 todavía Ah espérate Tengo un nivel ¿Dónde lo meto? Inteligencia A ver Persuadir Nah O si Aquí mejor Maestría de armas Potencia de tensado A ver Lo que tengo es escudo Y maestría de armas O cabalgar Para meterle Más velocidad al caballo Nah En verdad no le hace falta Maestría de armas Es lo suyo Venga va Vale Ya estaría Si acaso Pillaremos una ballesta Porque ya arcos Hasta la altura De la De la película Ahora cae Ahora cae el líder enemigo Estaba por ahí escondido Abajo de una roca No hay estandartes Aquí en esta Buah Es que Me encantan los estandartes Ahí en el sur Ondeando Es como Hay Cosa más Escena más épica De una matanza Aparte de La forma de muertos Que estandartes En el suelo Ondeando A por él A ver quién se lo lleva Tenemos un montón De lanzas en ristre Tío Si tuviésemos Si tuviésemos Tona caballera Con lazas en ristre Y luego espadas De segunda Reventábamos En la carga Una carga inicial Sería un enemigo Por caballero Y luego El retorno Ya reventaba Del todo Lo que pasa es que Tenemos un poco De todo Incluso ballestero A caballo Fíjate Es mío No No va a ser mío No Se ha puesto Por delante El infazón Maldito infazón Vale Me lo llevo yo Victoria El enemigo huye No sé Mira un pendón Hablando de pendones Me falta caballería Por cierto Tengo que reclutar caballería A ver si en Najera Pudiese hacerlo Que es castillo Ahí está Bien Cinco caballeros Y Digo bolsón De bolsón cerrado ¿Desea informar De que el señor Reino Castilla ¿Qué dices? Que están asediendo Pamplona No hagáis No hagáis fiestas ahora Estéis Estéis tontísimas Tío Ah ya están asediándolo bien Vamos a hacer En Vegas A Dios Venga va Unidos al pésimo asalto Vamos allá Venga El límite De esos dos De batalla Son 400 Vamos a ver aquí Un montón de castellanos Asediando Pamplona 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo Ahí está ¿Y por dónde entramos aquí? Por la puerta principal Ah no Ahí está la escala Ah pues Ya puedo llegar al primero Porque si no No voy a entrar Con la de soldados Que vendrán ¿No? 204 Pues ya ves Proporción Prácticamente 2 a 1 Pero hay que meter Una escala Tío En serio Tanto tiempo Haciendo esto Para una santa escala De verdad Eh Y 14 soldados Que hemos sacado De mi ejército Imaginas como está El patio Por cierto Soldados Los voy a dejar En el campamento ¿Sabes? Si no mueren Únicamente quiero participar yo Y voy a caer Evidentemente Genial timing Y voy a decir Evidentemente Pues porque eso Porque estaba yendo En el primero Vamos a ver Cómo está Navarra A ver cómo es Muy chula tío Aquí creo que ya hemos estado Me suena que aquí Tenemos negocio En esta zona Ahí está mi caballería Espero que No, no, no Se ha ido la cara En mi caballería Sí Pero bueno Son 13 caballeros A ver Ya sería mala suerte Que 213 hombres Hagan target A los míos Estoy por Por pirarme Porque este combate Va a ser muy largo Muy tedioso Eh, aliados ¿No tenéis Santos arqueros Que revienten Esta gente? Por favor No, no tienen Bueno, esperamos Adiós Pamplona va a caer Así que Toda vuestra Vale Vamos a Vitoria A vender esclavos Me sobra Me sobra peso Guay Este episodio O sea, no El anterior Iba A provocar a Aragón Maloliente El pollo Nos ha lavado Y compramos Más comida Cerdo caramelizado Macho Que hombre Me ha dado A ver Que tenemos aquí Sargento de Santiago Estos son caballeros ¿No? Seis Hombre caballo Jinete Bueno Dejemos aquí A uno A ver ¿Sois caballeros? Por Dios ¿Cuánto cuesta Mejor de tu hora? Casi 13k Tío ¿Pero me lo puedo permitir? Estoy aquí metiendo Metiendo como un lobo Sí Es más Aún puedo meter Un poco más de potencia Oh chavales Vamos a dejarlo por aquí Como siempre Espero que os haya gustado el episodio Pamplona está por caer Recuperamos Tudela Y el mapa político Geopolítico Mejor dicho Sería este Sería tal que así Faltaría poco O sea Va a quedar la última ciudad de Navarra Y ya serían los castillos Esperemos que se pongan las pilas Los castellanos Porque yo no tengo A ver Tengo que ir de tropas Pero para El campo abierto Ya habéis visto Pero para ese dios Esa es la cosa más mermada En fin Como siempre Espero que os haya gustado Si es así De comentar Suscribiros Y nada Hasta el próximo episodio Chao